Vale, buenos días. Estamos para la presentación de Juanan, último fichaje del equipo. Juanan creo que necesita poca presentación, jugador de categoría superior, tanto en segunda B como en primera ref, más de 100 partidos en los últimos tres años con el Alcoyano, jugador que hablábamos de ese 8-10, con llegada, capacidad de gol desde segunda línea, buen juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo, piernas para saltar a la presión. Yo creo que es un jugador muy completo, yo lo conozco muy bien, aparte de por las últimas temporadas, porque también fue compañero mío hace años, un tío excepcional como persona y yo creo que hemos acertado porque el mercado se puso así, al final salió del Alcoyano y creo que acceder a un tipo de jugador de este nivel esperemos que lo demuestre y rinda las palabras que estoy diciendo aquí, pero me parece que es un acierto en cuanto a la herramienta para darle a Marques o que nos faltaba en el mediocampo. Si queréis preguntar... Sí, sí. Más que nada, Raúl, porque ya faltan días para que se cierre este mercado, para que empiece la temporada el domingo, no sé si hablar de plantilla cerrada, de plantilla pendiente, que todavía hayan días. A priori, a no ser que salga algo muy bueno o algo que consideremos que pueda mejorar o alguna cesión, fichas ya senior ya no quedan, se aparecerá algo, pero a priori, si no pasa nada raro, no haremos ningún movimiento más de aquí al viernes, que es cuando se cierre el mercado el 30 de agosto. Entonces, en principio sí que está cerrada, pero ya sabéis cómo va esto, puede aparecer algo que consideremos que pueda ser interesante y valorarlo, pero a priori, si no pasa nada raro, no. Lográbamos con Marques el sábado, que fue el partido de Agosto, te lo reconozco también aquí como director deportivo. Pretemporada finalizada, siete partidos. ¿Sensaciones de estas piezas nuevas, de las piezas que ya conocíamos? Bueno, yo creo que es una pretemporada positiva. Creo que hemos competido todo contra rivales, ya sean de primera ref o de segunda ref. Creo que el equipo ha tenido buenos momentos, evidentemente cosas por pulir y por mejorar. Creo que han sido balance de tres victorias, dos empates y dos derrotas, creo. Y yo creo que nos sirve para eso, para ver en qué punto estamos, en qué podemos seguir mejorando, en qué hay que corregir para evitar según qué cosas. Creo que el equipo se ha adaptado a competir en diferentes escenarios y contra diferentes rivales. Yo contento. Así que, como digo siempre, vale de pocos los resultados. Creo que las sensaciones a nivel gerán son positivas. Me llevo de que, quitando Juana, que se fue con unas molestias el último día, todo el mundo estará a priori disponible para el domingo en Ibiza. Y a partir de ahí sí que ya empieza lo que importa, que ojalá que vaya bien, que nos estén con buen pie, que sumemos puntos y que desde el principio estemos lo mejor posible. ¿Estamos portándolos satisfechos con el trabajo realizado en el verano desde los despachos? Hombre, yo no me voy a poner la nota. Yo estoy satisfecho porque creo que tenemos un equipo con variantes, creo que le hemos dado herramientas al míster y creo que el cuerpo técnico y Luis, con los que hemos hecho la plantilla junto con Mar Torres, estamos satisfechos y contentos. Pero las notas o lo que yo valore, creo que de mí no lo voy a hacer y será el rendimiento de los jugadores y de la plantilla, sobre todo al final de temporada, porque como comentamos alguna vez, el objetivo es llegar lo mejor al final de temporada y conseguir el objetivo. ¡Buen día, Juanan! Comenzo por el principio. ¿Cómo estás tú físicamente después del ensurro de Dissarte? ¿Cómo estás físicamente? Bien, mejor de lo que pensaba en un primer momento, porque la verdad que la entrada va a ser muy dura, también muy pronto, en el minuto 10. Y bueno, también con poca precaución me han decidido que valía la pena no forzar. Y bueno, ahora sí que tenía el turno medio un poco más inflado, pero una cuya mejor y de cara a las calles de demá y me crezco por lo que podré entrenar. ¿Cómo han dado estas trucas y estas negociaciones con el Lleida? ¿Qué te ha hecho que sí con el Lleida aquí a Tarabano? Bueno, pues desde el primer momento que acabé en el coi, Raúl va a poner en contacto con mi. Y bueno, el fet de venir así, pues el interés, las ganas que vais notar en todo momento que yo vinguera, de todo lo que podía sumar a la equip y a parte del proyecto que hay en el que hay, ¿no? El venir a un club como en Lleida, a la ciudad, yo creo que es un proyecto ambicios para intentar poder pelear puigar de categoría y ese es el objetivo para el que vinca así. Estás un momento consolidado a primera federación con una categoría superior, ya dentro del vestidor de mí, eres uno de los veteranos. ¿En qué punto estás de la cámara, Juana, y se ha hecho una miqueta, si también, esta luna de las experiencias dentro del vestidor de ti? Sí, yo creo que también, bueno, como he hablado en Raúl, incluso en Marques, es algo que también creo que se me tiene que demandar, ¿no? Transmitir esa experiencia, esa tranquilidad dentro del vestidor, dentro del campo. Y bueno, yo creo que lo puedo hacer, creo que he puesto muchos años en esto, y creo que puc ser un punto importante. Hola, ¿qué tal? El contacto con los compañeros, Juana, ¿cómo has encontrado el grupo? Un vestido que es algo que es un juego de bebé, pero ¿quién ambiente has encontrado? Bueno, yo creo que desde el primer momento, también porté una semana, me lo menos. Creo que un vestidor muy sano, un humor muy buen ambiente, y creo que es algo importante para el que pueda hacer al día de la temporada, ¿no? Tendré un buen vestidor, a parte de compañeros, podemos ser el más amicos posible, y cuanto más grupo haya, más podemos hacer en el campo, fuera, yo creo que todo suma, y la verdad que me ha sorprendido, espera bien, y es un punto muy positivo. Te has hecho una vez, si veis en el momento, que truquis como director esportivo, un compañero de vestidor, no sé si también facilita, ¿es decir que sí o simplemente una curiosidad más? Bueno, facilita y al final que ya hay confianza, ¿no? Bueno, yo creo que también el año que van pasar juntos va a ser muy duro, también va a ser el año que Lontinen va a desaparecer, y bueno, yo creo que al final aquel vestidor nos va a unir mucho con todo lo que va a pasar, y bueno, al final tenemos confianza, es lo que puedo dar, es que me puede apretar siempre al máximo, y bueno, una troca a lo positiva del Lindré.